El 17 de marzo de 2022 una inesperada noticia sorprendió a los integrantes y seguidores del Consejo Mundial de Lucha Libre, CMLL. Black Warrior JR. Heredero del ídolo lagunero y yerno del negro Casas murió por causas que no fueron dadas a conocer en ese momento. Ante las especulaciones, la luchadora conocida como Shanley, hija del legendario mano negra y tía del atleta acaecido. Aclaró que el prometedor representante del pancracio mexicano se fue haciendo lo que más amaba. Por medio de su cuenta de Instagram, Shanley publicó una imagen de su sobrino y dedicó un párrafo para aclarar los rumores. De acuerdo con su testimonio, entre agosto y septiembre de 2021, el luchador acudió a entrenar al gimnasio de la Arena México en compañía de los depredadores, una facción de la empresa liderada por volador JR, Magnus, Rugido, entre otros. Sin embargo, esa sería su última sesión de preparación, pues sufrió un accidente en el cuadrilátero. Dio el 1000% entrenando con su familia, los depredadores, sin saber que sería su último entrenamiento y que, debido a un movimiento, se fracturó las cervicales. Esa grave lesión lo mantuvo por siete meses en cama, luchando día a día por recuperarse. Siempre fuerte y paciente, se lee en la publicación de la luchadora. Las vértebras cervicales son una estructura ósea, ligamentaria y neural. Se encuentran ubicadas en la parte superior de la columna. Aunque una de sus funciones más evidentes es conectar la cabeza con el tronco y permitir el movimiento de rotación de la cabeza, también contiene estructuras del sistema nervioso que permiten la comunicación del cerebro con el resto del organismo. En ese sentido, la lesión puede impactar de diferentes maneras. De acuerdo con el sitio web del traumatólogo José Félix Vilchez Cavazos, cualquier lesión de las vértebras puede tener consecuencias graves porque la médula espinal las atraviesa. Los daños a la médula pueden causar desde parálisis hasta la muerte. Una lesión de la médula espinal a nivel de la columna cervical puede conducir a la parálisis temporal, permanente de todo el cuerpo desde el cuello hacia abajo. Aunque no brindó más detalles sobre el proceso de Black Warrior JR. Sanley aseguró que su sobrino experimentó una serie de complicaciones durante el proceso que desembocaron en su fallecimiento el 17 de marzo. Hoy lo recordamos como el gran niño que fue, siempre sonriente, protector, proveedor, sostén de familia, esposo amoroso, figura paterna y guía de sus hermanos. Excelente padre, extraordinario hijo, nieto cariñoso, sobrino ejemplar, gran amigo, disciplinado, emprendedor, trabajador, y muchas cosas más, expresó la heredera de la profesión de mano negra. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, hasta pronto.